Mezcla piña con una papa, lo que le hará en 10 minutos, transformará su vida. Cuando sepas lo que le pasa a tu cuerpo, cuando mezcles piña con papa, te aseguro que nunca más vas a querer dejar de hacerla, ya que hoy te enseñaré a preparar una mezcla casera muy rápida y efectiva para tu salud. Lo más importante de esto es que todo el que la hace queda asombrado y encantado con esta mezcla, ya que los resultados que obtienen son increíblemente beneficiosos. Y por esta razón te la compartiremos el día de hoy. Sé que estarás pensando que esta mezcla es muy rara, pero cuando sepas para qué sirve, quedarás asombrado. Así es que si tienes entre 20 a 70 años de edad, toma nota y no te despegues de este video. Y quédate hasta el final para que aprendas otra receta con piña, que estoy segura que te encantará. Te invito a que te suscribas a el canal y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros consejos. Dinos en los comentarios cómo le llaman a la patata en tu país. La piña, como la papa o la patata, son ingredientes que la mayoría de veces los tenemos en nuestras casas, ya que son muy consumidos en nuestro día a día y podemos conseguirlos con facilidad en los supermercados. Pero lo que pocas personas saben es que cuando unimos estos dos potentes ingredientes, estamos obteniendo una poderosa combinación que beneficiará en gran manera a nuestra salud. Ni te imaginas lo que esté hará por ti. Pero antes de enseñarte su forma de preparación, es de suma importancia que sepas porque muchos están mezclando la piña con aceite de oliva. Y es que cuando hacemos esta mezcla, estamos haciendo un remedio para prevenir el cáncer. Es beneficiosa para la circulación, ayudando a subir las defensas y sobre todo mejorando los riñones, eliminando de una vez por todas las piedras que se forman en ellos. Solo tienes que prepararlo como te lo diré a continuación. Piña con aceite de oliva Ingredientes Una cucharada de aceite de oliva Media piña Un limón Un vaso de agua Modo de preparación Lo que vamos a hacer es quitarle la cáscara a la piña. Luego la cortaremos en trozos pequeños. Después la agregamos a la licuadora, junto a una cucharada de aceite de oliva, el zumo de limón y el vaso de agua. Y lo pondremos a licuar, hasta que todos los ingredientes se mezclen muy bien. Finalmente lo vaciamos en un envase bien grande, y esto no tenemos que colarlo. Modo de uso Esta potente bebida, si lo deseas, la puedes sustituir por el agua hasta que se acabe. No tiene una cantidad específica, pero puede tomarlo hasta el tiempo que desee. Así que comparte esta información con alguien más, para que sean de utilidad estos valiosos consejos. ¿Ya estás preparado para saber por qué y para qué muchos están mezclando piña con papa? Pocas personas saben que cuando mezclamos la piña con patata y la tomamos en ayunas, estamos creando un potente batido para combatir los cálculos en los riñones, para adelgazar, es diurético y muchos otros beneficios que te encantarán. Así que desde hoy vamos a mezclar piña con patata. Ingredientes Media piña Y una patata Modo de preparación Lo primero que vamos a hacer es pelar la papa. La cortamos en trozos pequeños. Después la agregamos a la licuadora, solamente la papa y la batimos hasta que se triture muy bien. Después tomaremos un lienzo y vamos a extraer su jugo y luego reservamos la patata. Ahora, de igual forma pelamos y cortamos la piña. Y agregamos a la licuadora para luego agregarle 5 cucharadas de zumo de patata. Y lo licuamos hasta triturarlo. Modo de uso Esta bebida la tienes que tomar en ayunas y es excelente para tu salud, no te arrepentirás. Comienza a hacerlo desde hoy, ya que sus beneficios te dejarán como nuevo. Los consejos que te damos aquí son complementos para mejorar tu salud, por ello te recomendamos que visites a tu médico de confianza como prioridad. Dinos en los comentarios cómo te parecieron estos dos trucos caseros y cuál de ellos te atreverías a hacer. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una piña para así saber que eres de los que llega hasta el final del video. Hasta un próximo video de tu canal Recetas y Bienestar con Carolina.